de la ciudad de Nariño en línea. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, qué buenos saludarlos. Aquí comienza esta emisión del informativo al día, Casa de Nariño en línea. Les vamos a presentar la noticia más importante de la presidencia de la república y el gobierno nacional. Me complace saludar a Daliana Garzón Ortegón que está hoy con nosotros. ¿Qué tal todo? Johan, un gusto saludarlo a usted y a toda nuestra audiencia que nos acompaña a través del canal institucional, también por la página web y las redes sociales de la presidencia de la república. Los invito a que conozcamos los titulares. Sean todos bienvenidos. Presidente Duque promulgó la ley de emprendimiento social. La normativa tendrá enfoque territorial y diferencial, étnico y campesino. En cumplimiento de su agenda regional, el presidente Iván Duque estuvo en Antioquia, participó en evento de arte y cultura y desde Gómez Plata habló de los logros en la región. Vicepresidenta pidió en cumbre de ProSur intensificar el intercambio de información sobre seguridad. ¿Cuáles son los logros del Ministerio de Ciencias? ¿Cuáles son las funciones del Consejo Científico Territorial? El ministro Tito Crisien responde en entrevista. Noticia del día. Bueno, Daliana, vamos a entrar en materia. La noticia del día la tuvo este jueves el presidente Iván Duque, quien promulgó la ley de emprendimiento social, bastante completa, con enfoque territorial, con diferencial étnico y campesino, con recursos, con formación y también con acompañamiento. Así es, Johan y televidentes, el jefe de estado de todos los colombianos destacó que Colombia es el país de América Latina en donde más se han creado empresas de beneficio e interés colectivo, también se les conoce empresas big a nivel global. Asimismo, destacó y resaltó que Colombia y su gobierno le ha apostado al emprendimiento. Las micro, pequeñas y medianas empresas de Colombia cuentan con beneficios actuales como el descuento del 100% del IVA por las importaciones de maquinaria, el descuento del 50% del ICA sobre el impuesto de renta y reciben el 25% de subsidio por cada empleo nuevo creado para jóvenes entre los 18 y 28 años. Si eso se pierde, estaríamos encareciéndole tributariamente al pequeño emprendedor en más de un 20 o 30% la tasa de tributación. Así lo advirtió el presidente de la República, Iván Duque Márquez, durante la promulgación este jueves de la Ley de Emprendimiento Social, evento que se llevó a cabo en la Casa de Nariño. El emprendedor social es muy difícil gestarlo, es muy difícil darlo a luz, pero es muy fácil aniquilarlo. Agregó que otro beneficio actual para este sector, que es el generador de más del 90% del empleo formal en toda Colombia, es justamente el de la creación de trabajo, en especial para los más jóvenes. El trabajo con Sistema B y haber puesto en Colombia las empresas de beneficio e interés colectivo, hoy nos permite decir, y yo quiero felicitar a la ministra Jimena Lombana, ya tenemos más de 1.800 empresas BIC registradas en todo el territorio nacional, convirtiendo a Colombia en el país de América Latina con más empresas B o empresas BIC en toda la región. Finalmente, expresó que el apoyo al emprendimiento no tiene color ideológico o político, que no es de izquierda o de derecha, sino que es el sentir de una nueva generación que se da cuenta que se puede hacer el bien haciendo bien y generando bienestar económico y capital. Pues a propósito de esta ley de emprendimiento social muy importante, además queremos contarles a ustedes más detalles de los alcances que tiene esta normativa en materia social, en materia económica y beneficios para los territorios. Se lo explicamos aquí, en este video que hemos preparado. Gracias, porque cada uno de ustedes hace parte de este enorme logro para Colombia, la ley de emprendimiento social, congreso, sociedad civil, sector privado, gobierno nacional, academia y por supuesto, por lo que estamos reunidos hoy, los emprendedores sociales. RECON existe para identificar, visibilizar, fortalecer y conectar los miles de emprendimientos sociales que tienen como fin la construcción de la paz, los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y el cierre de brechas de desigualdad y pobreza. Siempre hemos creído que desde el emprendimiento social se contribuye al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Se impacta favorablemente la economía y la empleabilidad del país, en especial de los jóvenes. Desde Manifiesta Hecho en Colombia, una marca de ropa que genera empleo a excombatientes de las áreas víctimas del conflicto, celebramos la aprobación de la ley de emprendimiento social. Esto va a permitir un trato diferencial ante la ley de todas esas pequeñas empresas que más allá del lucro buscan impactar positivamente a la sociedad. Es la oportunidad de que se den las garantías para la gestión de un modelo de negocio basado en el emprendimiento social que impacte y transforme vidas, pero que al mismo tiempo permita al emprendimiento ser sostenible a lo largo del tiempo. Generar empleo también a mujeres rurales que lo necesitan, que no tenían una manera y una forma también de trabajar y cambiar su vida, ha sido lo más satisfactorio que hemos logrado a través de ComproAgo. Es por esto que hoy tomamos la vocería de los agricultores colombianos, para celebrar la ley de emprendimiento social. Como emprendedores sociales vamos a impulsarla y a tratar de impactar y transformar muchísimas más vidas. Por eso soñamos y nos propusimos trabajar de la mano con el Congreso de Colombia con el apoyo de nuestro socio, Suecia, para poder avanzar hacia la creación, por primera vez, de una política pública de emprendimiento social en el país. Gracias a este trabajo legislativo y al apoyo del Gobierno Nacional con la Ley de Emprendimiento Social se logra contar con la política pública de emprendimiento social con un enfoque territorial, diferencial étnico y campesino, que se definan líneas de financiamiento y fortalecimiento, se consolide el ecosistema con recursos, formación y acompañamiento, que la Política Nacional de Emprendimiento Social esté liderada y tenga un responsable como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Somos el primer país de América Latina en apostar por la sostenibilidad y el desarrollo desde el emprendimiento social, demostrando que unidos podemos lograr grandes transformaciones para Colombia. Informativo al día Casa de Nariño en línea. Este jueves, el presidente Iván Duque Márquez cumplió con su agenda de trabajo regional en el departamento de Antioquia, puntualmente en Medellín, donde participó en el Gran Foro de Cultura, Arte, Creatividad y Tecnología. En ese evento, Daliana, el jefe de Estado también habló de los logros que se han alcanzado con la economía naranja durante su gobierno. También habló de industrias creativas. Hoy el SENA tiene más de 400 mil jóvenes que se han formado a través de estos programas certificados y puede llegar a más de un millón adicionales en programas complementarios donde se habla, se entrena, se forma bajo habilidades pertinentes en las demandas que hace la economía en Arán. Y esa es otra gran transformación humana que ha tenido nuestro país, capital humano que viene desde un sentido de inclusión. Porque la economía naranja hoy, medida desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, es más grande que la economía cafetera de Colombia. Es más grande que la economía minera de Colombia. Y tenemos que asumir que este sector requiere tener vocería, estabilidad, formación y proyección de futuro. Y aquí lo que estamos viendo es una oportunidad única para el talento humano de nuestro país. A segunda hora, el jefe de Estado se desplazó hasta Gómez Plata, donde lideró el evento conocido como Recorriendo Nuestra Colombia Rural. Allí aprovechó para hacer un balance y destacar todos los logros en esta región. Manuela Prieto, nuestra compañera, nos hace un balance desde el territorio antioquiano. Johanny Daliana, ¿qué tal? Un saludo para ustedes y para todos los televidentes del informativo al día Casa de Nariño en línea. Yo los saludo desde el municipio de Gómez Plata, en el departamento de Antioquia. Pues hasta aquí llegó el presidente de la República, Iván Duque, para hacer entrega de las obras adelantadas en esta región del país. Un plan maestro de alcantarillado, el mejoramiento de vías rurales, de instituciones educativas, de la Casa de la Cultura y la entrega de este mirador, el mirador de las acacias, son solo algunos de los hechos y del legado que deja el presidente para esta región y para la población de Gómez Plata en el departamento de Antioquia. A continuación, les contamos lo que dijo el jefe de Estado. La obra más importante de infraestructura en toda esta región la inauguramos hace pocos meses, prácticamente a finales del año pasado, que fueron las vías del NUS, ministra Ángela. Esa conexión de las vías del NUS, ¿qué va a permitir? A cortas distancias entre Antioquia y también la Colombia central, sobre todo Bogotá, el Tolima, el Viejo Caldas. Esto va a ser una oportunidad de turismo inmensa. ¿Y qué hace? Termina facilitando la llegada a Cisneros y si se facilita esa llegada de Cisneros y después a Porce, Porcecito y demás, va a permitir que venga un mayor flujo de turismo. Se estima que 5,6 billones de pesos han sido destinados para el mejoramiento de vías rurales, mejorando la calidad de vida de 10 millones de colombianos. El gobierno nacional le cumple a los campesinos colombianos con las vías rurales que durante cuatro años construyó para conectarlos comercialmente con las cabeceras municipales, mejorar su calidad de vida con acceso a servicios básicos y promover un camino de fortalecimiento económico en las veredas y municipios que estuvieran oprimidos por la violencia. Hoy dejamos un legado importante de vías terciarias terminadas y una inversión histórica en el campo nacional. Estamos en la entregatón en compañía de nuestro equipo de envías, poniendo al servicio de las comunidades 28 proyectos de infraestructura vial con enfoque social en todas las regiones, lo que demuestra el compromiso con la ruralidad del país. Es tiempo de creer en la Colombia rural que construimos. El presidente Iván Duque seguirá recorriendo los territorios de nuestro país para hacer la entrega del balance de su gestión en estos cuatro años de gobierno. Es toda la información que les tengo por el momento desde el municipio de Gómez Plata en el departamento de Antioquia para el informativo al día Casa de Nariño en línea. Manuela Prieto Pérez. A propósito de la reciente intervención del presidente Iván Duque en la instalación del nuevo periodo legislativo, vale la pena que hagamos un repaso por los actos legislativos y las reformas que se presentaron en el Congreso de la República que fueron aprobados y que se han convertido en la base del desarrollo del país. En los últimos cuatro años se presentaron 147 proyectos desde el gobierno nacional, 109 fueron aprobados. En los cuatro años del gobierno, el presidente Iván Duque Márquez primó el trabajo en equipo con el Congreso de la República, siempre en el marco del respeto por la independencia y la colaboración armónica entre los poderes. Esta labor permitió que fueran aprobadas leyes y reformas constitucionales claves para el país en materias económicas, social, electoral, justicia y medio ambiente, entre otros. Leyes para el bienestar social. Ley de Vivienda y Hábitat. Reconoce la estrategia de vivienda como una política de Estado, lo que garantiza que los programas de un país de propietarios, casa digna, vida digna y jóvenes propietarios sean a largo plazo y no solo un tema del gobierno de turno. Leyes que crearon los ministerios del Deporto y el de Ciencia y Tecnología e Innovación, los cuales no generaron impacto fiscal ni gastos adicionales al presupuesto general de la Nación. Ley del Régimen Departamental Bogotá-Cundinamarca, que garantiza la integración de la ciudad capital con los municipios aleaños. Ley que permite que las juntas de acción comunal, las organizaciones indígenas y NARP contraten con el Estado. Ley de Inversión Social, que vinculó, entre otras cosas, la matrícula gratis para la educación universitaria, técnica y tecnológica pública para los jóvenes. Estratos 1, 2 y 3, un verdadero hito en la historia del país. El día sin IVA. También el subsidio al empleo joven, que consiste en que el Estado subsidie el 25% de un salario mínimo equivalente a la seguridad social, a las empresas que generen nuevos empleos para jóvenes entre 18 y 28 años. Ley de Inmunización contra el COVID, que dio el piso legal al Plan Nacional de Vacunación y ratificó la gratuidad de la aplicación de los biológicos. La Ley de Modernización de las TIC para el cierre de las brechas de conectividad en Colombia y mejorar la calidad de vida de las regiones más apartadas del país que hoy no cuentan con conexiones a Internet. Leyes para la seguridad de los colombianos. Reforma constitucional sobre la no conexidad del narcotráfico y el secuestro con el delito político. También la Ley del Veterano, que rinde homenaje y otorga beneficios a los veteranos de la fuerza pública como reconocimiento por su aporte a la seguridad de todos los colombianos y a la defensa de la soberanía. La Ley contra el Avigiatum, que tipifica como delito esa actividad criminal y endurece las penas de cárcel para los responsables de afectar al sector ganadero y productivo del país. Ley de Seguridad Ciudadana, que busca evitar la impunidad y castigar al delincuente. Acaba con la reincidencia delincuencial. Establece el porte de armas blancas como delito. Se agravan penas a quienes dañan los bienes públicos y los que asesinan a miembros de la fuerza pública, entre otros temas. Ley de Profesionalización de la Policía. Ley Código Disciplinario de la Policía, que fortalece los procedimientos y protocolos de la institución. Y prorroga por 10 años más de la Ley de Víctimas. Leyes para el Desarrollo Económico. Ley General del Turismo, que garantiza medidas tributarias y de incentivos para este sector, que ha sido calificado por el presidente como el nuevo petróleo de Colombia. Las Leyes de Emprendimiento y Reactivar, que brindan garantías para los emprendedores del país. Ley de Alivios Financieros para el Sector Agropecuario, que busca que los campesinos puedan recuperar su vida crediticia. Ley de Trabajo en Casa, que establece las reglas de juego para la relación laboral de quienes desempeñan sus labores desde sus hogares y no representa teletrabajo. Leyes para el Medio Ambiente. La Ley de Delitos Ambientales, que modifica el Código Penal en el que vincula nuevos tipos penales contra el medio ambiente para que sean judicializados y sancionados, tales como la promoción y financiación de la deforestación, el tráfico de fauna y la financiación de la invasión de áreas de especial importancia ecológica. Ley de Transición Energética, que reconoce al hidrógeno verde y azul como una fuente no convencional de energía renovable, así como el impulso de energías solares y eólicas en el país. Ley que incentiva el uso de vehículos eléctricos, que busca contribuir a la movilidad sostenible a la reducción de emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero. Ley de Acción Climática, aprobada por unanimidad en el Congreso y que representa una herramienta para alcanzar la neutralidad de carbono y reducir la depredación de los ecosistemas. Ley de Pliegos Tipo, que acaba con los procesos licitatorios y de contratación a la medida de quienes pretenden obtenerlo. Ley de Rendición de Cuentas, que establece mecanismo de rendición de cuentas por parte de los congresistas y otros servidores públicos elegidos por voto popular. Ley de Transparencia y Lucha contra la Corrección. Ley que elimina beneficios penales para responsables de delitos contra la administración pública y que afecten el patrimonio del Estado. Leyes para Reformar la Justicia. Ley de Arbitrae, que actualiza el Sistema Nacional de Conciliación y Resolución Pacífica de Conflictos. Y la Ley de Reforma Estatutaria de la Justicia, que implementa la digitalización y el expediente electrónico, entre otras medidas. Hacemos una breve pausa y en segundos volvemos con más noticias de la Agenda Nacional aquí en el informativo al día Casa de Nariño en línea. Daliana, cuando regresemos les vamos a contar a ustedes detalles sobre los puntos clave que llevaron al crecimiento económico de Colombia post pandemia. Ya les vamos a contar. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno por la región Caribe? Este gobierno deja más de 67 billones de pesos de inversión en esta región. 795 acuerdos comerciales de agricultura por contrato, beneficiando más de 42 mil campesinos y productores. 22 parques solares y eólicos, haciendo del Caribe el mayor productor de energías limpias. Más de 2,8 millones de beneficiarios atendidos con transferencias monetarias. Más de 141 mil estudiantes beneficiados con el programa Matrícula Gratis. 7 autopistas intervenidas por más de 10 billones de pesos y 2,950 kilómetros intervenidos en vías nacionales y rurales con inversión que supera los 6,2 billones de pesos. Es con hechos. Trabajamos. Cumplimos. Gobierno de Colombia. Este jueves, el presidente Iván Duque Márquez también participó en la inauguración del Centro de Tratamiento e Investigación de Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, un complejo moderno en materia de tecnología que se pone a la altura de la región latinoamericana. Cuando vine a este centro, me di cuenta que este centro corrige tres grandes brechas sociales en el sistema de salud. Primero, que esta tecnología y esta grandeza es para todos. Aquí podrá entrar cualquier colombiano y será atendido con la misma calidad, sin importar el tamaño de su billetera y sin importar el extrato. Ese es un gran homenaje que se hace a tantos colombianos. Lo segundo, este centro está diseñado para que todos los servicios de atención alcance, estén en un solo lugar, para que no tengan que estar peregrinando pacientes en una ciudad teniendo que exponerse a la polución, teniendo que exponerse a tantos microbios que tiene la interacción humana. Y tercero, aquí se está trayendo la mejor tecnología oncológica que ha visto América Latina, donde se podrán hacer tratamientos de alta complejidad experimental para las personas que más lo necesitan. Eso, por sí solo, muestra la grandeza de este importante centro para la salud de los colombianos. Noticias Económicas Bien, ya les estábamos contando hace un rato uno de los sectores que salió adelante pospandemia y que tiene muy buenos signos de crecimiento es el económico, pues se enfrentó a retos interesantes, fuertes, liderados por el presidente Iván Duque, que ponen hoy a Colombia como una de las economías que más crecerá este 2022, pero también en el 2023. La crisis generada por el COVID-19 significó nuevos retos para la economía mundial y la colombiana no fue ajena a esta realidad. Es por ello que se destacan los resultados en materia económica gracias a las políticas del Gobierno Nacional que ubican a Colombia como una de las economías de la OCDE que más crece. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, estas son las 10 cifras más destacadas de la economía que deja el presidente Iván Duque. 1. En 2021 el PIB creció 10,7%, consolidándose como el cuarto país de la OCDE con mejor crecimiento económico. 2. Se recuperaron todos los empleos perdidos por la pandemia con la creación de 5,7 millones de puestos de trabajo. 3. 29 millones de colombianos son beneficiarios de alguna de las transferencias monetarias, los cuales se fortalecieron con una inversión de 44 billones entre 2019 y 2022. 4. En el año 2021, 1,4 millones de personas salieron tanto de pobreza monetaria como de pobreza extrema. 5. La reactivación se consolidó, impulsada por el crecimiento del 18,3% de la inversión en el primer trimestre de 2022. 6. Medidas como el día sin IVA y los programas de generación de empleo impulsaron el crecimiento del 12% del consumo privado en el primer trimestre de 2022. 7. Las exportaciones de bienes no minero energéticos año corrido a mayo de 2022 alcanzaron cifras récord con ventas externas por 9,24 millones de dólares. 8. Durante cuatro años, se obtuvo un recaudo tributario superior a las metas establecidas. 9. En 2023, Colombia volverá a tener un superávit fiscal primario gracias al ajuste gradual de las finanzas públicas. 10. La deuda neta se redujo antes de lo esperado a 60,8% en 2021. Todo lo anterior enmarcado en medidas como el Compromiso por Colombia, una estrategia en el que se ejecutaron 526 proyectos, con una inversión de 111 billones de pesos, para reactivar la economía y recuperar el empleo. 10. Durante su intervención en la cumbre de ProSur, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez pidió intensificar el intercambio de información entre los países de la región para poder enfrentar la amenaza de la seguridad que, según ella, hay que atacarla desde distintos frentes. Hoy tenemos un conjunto de amenazas que van mucho más allá de la amenaza del crimen organizado. Estamos hablando de los problemas multidimensionales de la seguridad y en esos problemas multidimensionales tenemos que ser capaces de cooperar entre nosotros, apoyarnos mutuamente a partir de las lecciones aprendidas. Sin duda es una absoluta prioridad trabajar juntos contra el crimen organizado, pero sabemos que todas estas múltiples amenazas realmente tienen al asedio las democracias. Lo que estamos viendo en todos nuestros países es el crecimiento de la insatisfacción ciudadana y esa insatisfacción se aprovecha muy bien por quienes no son amigos de la democracia. Nosotros debemos estar, de verdad, muy conscientes de que este es un momento en donde el fortalecimiento de nuestras capacidades institucionales y de los estados para poder prevenir los distintos riesgos que significan estas amenazas es algo que no podemos hacer solos. Necesitamos de verdad cooperar entre nosotros para fortalecer esas capacidades y para prevenir mejor. Entrevista del día El día de hoy haremos la primera entrega de la entrevista que realizó nuestro compañero Andrés Agudelo al jefe de la cartera de ciencia, tecnología e innovación Tito Crisien, quien hizo una rendición de cuentas y con quien también abordaron temas tan importantes como la reafirmación del ministerio en diciembre de 2021. También habló del decreto de gobernanza del Consejo Científico Nacional de la Misión de Sabios entre otros temas. Aquí está la primera parte de esta interesante entrevista con el ministro de Ciencias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al informativo al día Casa de Nariño en línea con el ministro de la ciencia, la tecnología y la innovación Tito José Crisien. Ministro, bienvenido. Muchas gracias y aquí estamos pues para dar cuentas de nuestra gestión en este ministerio que desarrolló la ciencia, la tecnología y la innovación durante los últimos cuatro años. ¿Cómo es esa transición o cómo es ese proceso que ustedes surten mientras que se vuelve a reafirmar el ministerio de la ciencia, la tecnología y la innovación? Sí, es correcto. Se creó en el 2019, sin embargo, esa ley se declara inexequible por dos aspectos. Uno, que no tenía iniciativa del gobierno, pero sí se logró probar que el gobierno estaba de acuerdo. Y segundo, que no estaba la estructura orgánica del ministerio dentro del proyecto de ley que lo creó. Por lo tanto, comenzamos a hacer ese proceso de subsanación cuando el presidente Iván Duque me nombra como ministro, pues de las cuatro tareas que me deja. Una es, hay que sacar el proyecto de ley adelante de la creación del ministerio. Y usted, textualmente, abro comillas, dijo el 6 de diciembre del 2021. Los colombianos contarán con un ente rector que genere capacidades, promueva el conocimiento científico y tecnológico. Y contribuya al desarrollo y al crecimiento de Colombia. 6 de diciembre del 2021, cuando se reafirma entonces el ministerio. ¿Cómo es ese trabajo? Indudablemente, la razón de ser de este ministerio es ejecutar la política pública en ciencia, tecnología e innovación y articular el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, que es universidad, empresa, Estado, sociedad civil. Hay que trabajar todos unidos para fortalecer este ecosistema y poder generar soluciones a las distintas problemáticas que tiene el país. Ministro, en Colombia, para hablar claro, hablamos de un decreto de gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para las personas del común, ¿qué es ese decreto y qué significa para la ciencia del país? El decreto de gobernanza es el sistema cómo se gobierna y se toman las decisiones en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tiene dos grandes órganos. El primero es el Consejo Nacional de CTI, de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el segundo es el Consejo Científico Nacional. El Consejo Nacional de CTI articula el trabajo con todos los 33 entes territoriales, 32 departamentos y el Distrito Capital de Bogotá. Cada uno de estos entes territoriales tiene un consejo departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación y se articula con universidad, empresa, Estado, sociedad civil. Siempre hay participantes de estos sectores para construir junto las soluciones. Y el Consejo Científico Nacional, que es un consejo con 10 científicos de alta trayectoria, además el presidente de la República del ministro, para opinar desde un punto de vista científico sobre temas de coyuntura a nivel nacional sobre los que haya que tomar decisiones. En la pandemia del COVID no existía este consejo, pero se reunían para asesorar desde un punto de vista científico al ministro de Salud y por supuesto al presidente Iván Duque. Y quisimos darle una formalidad con este decreto de gobernanza, cómo se gobierna y se toman decisiones dentro del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. La misión de Sabios, uno de los grandes logros del gobierno del presidente Iván Duque y de este ministerio precisamente porque se articula ese trabajo. ¿Cómo ha sido la articulación precisamente con la misión internacional de Sabios? Eso es un trabajo que comencé a hacer desde el día uno. Trabajamos de la mano con el gerente logístico de la misión de Sabios, Humberto Rosanía. Nos reunimos con cada uno de los ocho focos, con los miembros de los ocho focos, con los coordinadores, para ver cómo poníamos en marcha las 76 recomendaciones que estableció la misión de Sabios. Por lo tanto, hicimos un trabajo en equipo con ellos y llegamos a abrir convocatorias por cada uno de los ocho focos con unas inversiones superiores a los 180 mil millones de pesos. Por lo tanto, le dimos ese estartazo, ese arranque a la misión de Sabios con recursos sobre todo, no solo con voluntad, sino con recursos. Ministro, ¿cuáles, digamos, esos requisitos o ese perfil para cumplir o para ser parte de la misión de Sabios? Pues tenía que ser científicos, con doctorado, obviamente, y con una trayectoria demostrada en investigación, con un reconocimiento académico y con grandes aportes a la ciencia. Y eso, pues, se resume en publicaciones de artículos científicos, papers, libros de investigación, generación de patentes, generación de nuevas especies. En fin, tenía que tener una gran producción científica que lo respaldara, además de, obviamente, un título de doctorado que lo certifica como un investigador. Ese ministerio, como es nuevo, pues abre la puerta a muchas cosas. Uno es el Consejo Científico Nacional, el primer Consejo Científico Nacional. ¿Cómo fue ese proceso? Son cinco hombres, cinco mujeres, hubo una terna por cada foco de la misión de Sabios, que eran ocho, y había uno extra, un científico que tuviese una fuerte relación con el sector productivo y un científico que tuviese una fuerte relación con el sector social y comunitario. Y así el presidente eligió los diez científicos del Consejo Científico Nacional. Bien, de esta manera llegamos al final de esta emisión del informativo al día Casa de Nariño en línea, un espacio de servicio para todos. Nos vamos y nos vamos a encontrar aquí en Canal Institucional con las noticias del gobierno colombiano y la presidencia de la República. Siempre es un placer. Adiós.